Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Andrea y hoy les vengo mostrando un paquetito que me llegó de 7Grid que me ha llegado este paquetito en colaboración con ellos. Ya saben que estos paquetitos son para que ustedes vean, chequen qué tal les parece estos materiales. Bueno, a mí me encantan, ya se los había mostrado anteriormente en otros videitos. También por aquí les voy a ir dejando el link de cada uno de los productos por si les interesan. Aparte de eso les voy a dejar mi código de descuento para que puedan ir ahí. Aparte de los descuentos que ya trae, les voy a hacer un 10% de descuento más. A mí me parecen súper bien, perfectos. Están a todo dar porque ya vienen completos. Trae su dedal, trae sus hilos, trae todo. Ahorita vamos a abrir para que ustedes vayan viendo cómo son estos productos. Pues miren, vámonos a lo que les digo. Este es un unboxing de lo que les voy a mostrar lo que me ha llegado. Ay, yo cada vez que abro uno de estos me encanta. Amigas, amigos, miren, yo pedí esto, si ven son las cuatro estaciones. Le das por aquí, le das por acá. Si le das por aquí, aquí está el invierno, lo pones así, aquí está el otoño. Bueno, aquí está el verano y aquí está la primavera. Bueno, ay, yo lo deseaba tanto. Gracias, Seven Great, gracias. Aquí vamos a mostrarles, amigas. Bueno, aquí como pueden ver, este es el principal para que ustedes vean de qué les hablo. Este, aquí está. Después de eso, miren, siempre trae suficientes hilos. Aquí viene con su, este, marcador. Ah, la cinta esta donde vienen los productitos, los hilitos de este hermoso producto. Trae demasiados hilos, como siempre. Muy satisfactorio, muy satisfactorio, perdón, esto. Bueno, miren, es una tela que, o más bien aquí ya viene marcado, que es 40 por 40 que tiene. Eh, 129 por 129 puntos. Son las cuatro estaciones. Aquí viene marcado también todo con cada uno de las figuras que te muestran, este, para cada uno de los puntos que vas a hacer aquí para marcar los colores. Y pues aquí te va quedando así, ¿vale? Entonces, te voy a mostrar la tela también, cómo viene. Es igual a esta. Aquí te trae todo lo que tú debes ver, este, para que puedas hacer tu costura por si acaso. Por aquí te andas equivocando. Esta es una tela número 11. Eh, para mí está igualita la ida. No trae, este, no trae una bastilla aquí, pero viene súper sellado, entonces no se ha deshilachado, que espero que no se deshilache. Pero viene hermosísima. También aquí trae las marcas de cada uno de estos, para que sepas qué colores le vas a poner acá. Aquí trae los números y acá también los trae. Entonces, aquí trae el color, aquí trae la, la, este, los símbolos que te van mostrando acá. Como ya saben, ya se los he mostrado anteriormente. Trae 129 puntos por 129. Eh, son las cuatro estaciones, como se los dije, aquí están. Ahorita al final se los voy a mostrar, es esta la que voy a realizar. Porque le voy a tener que realizar una de estas, para que ustedes vean qué bonito se ve. Bueno, también aquí te lo viene marcando en esta parte de aquí. Aquí se alcanza a distinguir un poquito las cuatro estaciones. A este lo voy a poner en un cuadro. Estoy bien emocionada con estas cosas tan bellas y tan hermosas. Amigas, amigas, espero que les guste. Por aquí les voy a dejar el link. Les voy a dejar, este, la, les voy a dejar el link. Y aparte de eso, les voy a dejar también mi código de descuento que tengo con ellos. Para que ustedes puedan adquirir uno de estos. O puedan adquirir los que ustedes gusten. Este, yo sé que les van a encantar. En serio, amigas. Entonces, quizá van a decir, hay tantos dólares. No, no es mucho. Mira, no es mucho les voy a decir. Porque quizá van a decir, es que la tela es muy poquita. No, pero, pónganse a pensar cuánto se vas a gastar en cada una de las madejas que vas a adquirir para hacer alguno de estos. Que a lo mejor vas a decir, puedo comprar otros y hacer otros y realizar, no sé qué, no sé qué. Pero aquí ya te viene completo. Ya no tienes que ir a buscar los hilos, andarlos batallando. Porque aquí ya no, entonces aquí vienen así. Mira, esta también es en una tela en número 11, 34 por 34. También son de las estaciones, como su nombre ahí lo dice. Auto, que es este, verano, otoño, perdón. Aquí está, este es el otoño. Este, acá viene, este es así. Acá trae el gráfico también. Por si acaso lo quieres realizar en otra hoja después o lo que sea. Mira, aquí viene el gráfico, trae sus símbolos también, trae todo. Es en una, este, en esta, bueno, no, verdad, pero son los cuatro y te pedí dos. Voy a comprar los otros dos yo. Como no es mucho, mira, aquí trae los hilos. También los traen, este, con su, este, ¿cómo se llama? Dosificador, ¿eh? Y por aquí, ay, sí, es cierto, la otra no la chequeé si traía agujas ni vi. Pero eso sí trae sus dos agujitas aquí, este, trae sus hilos, eh, pues trae suficientes hilos porque pues no es muy grande tampoco. Entonces trae suficientes hilos. Y por aquí, y por aquí viene la tela. Esta yo me la voy a aventar, esta no viene estampada, amigos, viene la tela, nada más. Ay, mira, me encantó que viene la pura tela como yo la pedí. Esta yo la pedí sin estampar, yo la pedí así, yo la quería así, pero la otra vez también pedí unas así y al final me llegaron estampadas, no entendí por qué. Pero es que, bueno, igual, mira, pero esta sí me llegó sin estampar. Es una tela en, que, 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 a ver, déjenme, les voy a decir, 34 por 34, en número 11. Y voy a realizar este auto, voy a realizar este, trae sus agujas, este, estas son como de otras, eh, marcas que se llaman, como les dije, no les he dicho, ¿verdad? Pero, eh, es que aquí en Seven Grits vienen muchos, eh, hay diferentes, este, marcas de, de estos, de estos, este, hermosos y bellos y preciosos trabajos que te mandan. Entonces, este, puedes adquirirlos, puedes adquirirlos estampados y sin estampar. Eh, de veras voy a checarle porque en este no lo cheque, no chequeé si trae agujas. Se supone que me debe de traer agujas. Y no me trae, bueno, ahí tengo muchas, ahí tengo muchas agujas. Eh, yo les enseñé la otra vez de otra, otras, otras, este, costuras, otras de estas que traía, trae sus, es que son pues, como les digo, diferentes marcas. Entonces, trae, trae agujas, trae, este, de edad y trae, este, mmm, ¿qué otra cosa les había dicho? Ah, una esponjita para meter la aguja, pero esta creo que esta no me trae nada de eso. Pero igual, mira, la cosa aquí es que trae todo, este, lo que se necesita para, para coser, que es los hilos, la, la tela, viene con la tela, viene con el, el gráfico que está hermoso. Y por acá les voy a mostrar un último, un último que este es Winter, este, es igual a que el otro, es Winter, es 34 por 34. Por aquí vienen, miren, y saben que, miren, vienen bien esos paquetitos, vienen bien guardaditos, miren, aquí están. Y también acá viene el, este, el gráfico, es 34 por 34, en la tela número 11, los hoyitos pues son más grandes. Por aquí también viene, este, el grafiquito de este, obviamente es 34 por 34, aquí está un Winter, lo tenía patas para arriba, pero aquí está un Winter. Entonces aquí trae también los símbolos, aquí trae todo, las, para el pespunte que vas a poner, y aquí viene todo. Entonces tú lo puedes checar, hasta con, si no lo entiendes aquí, estos letras, mmm, lo puedes checar con tu celular en el traslad, ¿cómo se llama? Esa cosa, la cosa es que cuando eso lo puedes, este, checar. Mira, aquí vienen los hermosos hilos, amigas, miren qué bonito se ve todo esto. Y aquí también trae sus dos agujitas, ajá, son dos agujitas, como, son como del número 24, más o menos. Y aquí están los colorcitos, los hilitos, viene mucho hilo completo, o sea, trae suficiente hilo. Y como también les enseñé, es una tela en número 11, es una tela hermosísima que yo ya no la encontré por aquí en otros lados, cuando yo la compraba anteriormente también. Y como les dije, aquí vienen con su bastilla para que no se deshilachen, pues viene así, sin estampar. Esto, si tú quieres algo de esto, puedes adquirirlo en 7Grit, ahí lo vas a encontrar. Yo te voy a dejar por aquí mi link de cada uno de estos productos y de igual manera ahí te puedes ir, desviarte a buscar más productos que vas a encontrar allí. Muchísimos más, desde tijeras, dedales, agujas, cortadores, este, bueno, vas a encontrar muchos, muchos, ¿eh? Y los, este, por separado, los, estos, y vas a encontrar aparte ofertas también, aparte de que vas a encontrar ofertas también puedes. Así como les decía, que si ustedes quieren buenos productos, bonitos, baratos y hermosos, compren en 7Grit. 7Grit es una de las mejores páginas donde ustedes pueden comprar estos productos que es punto de cruz. Ahí van a encontrar agujas, dedales, tijeras, cortadores, divisores de estos para los hilos, para que puedas tener todo organizado. Vas a poder comprar estos kits completos, vas a poderlos comprar desde estampados como este que ya viene muy hermoso estampado así. Ahora que si no lo quieres estampado porque, ay, es que no lo entiendo. También, amiga, puedes, mira, así vienen las dos agujas, no las había visto, aquí vienen las dos agujas, este, que bueno que no utilizan más papelitos. Estos, como estos que vienen la tela sin estampar que es para realizar este, como ya se los había dicho. Viene con su gran gama de colores, así, mira, no te vas a esforzar, no te vas a ir a buscar tú los colores de que no encuentro aquí, no encuentro allá, no encontré este, no encontré aquel, y te desplazas de un lado a otro, no lo hagas más. Ve con 7Grid, vas a encontrar todo lo que necesitas. Ahí te va a llegar a la puerta de tu casa y muy seguro, no tengas desconfianza. Aparte de eso, te voy a dejar mi código de descuento para que puedas encontrar todo lo que necesitas para tu punto de cruz, para que aprendas a hacer estas cosas. También tienen otro tipo de manualidades que vas a encontrar ahí al entrar a su página. Te voy a dejar los links de cada uno de estos productos y pues tú vas a escoger lo que quieras o simplemente si quieres ir a checar y en otro momento adquirir alguno de estos productos, no te vas a arrepentir, te llegan a la puerta de tu casa, haces tu paguito, ya sabes, y esto te llega a la puerta de tu casa. Pues bueno, yo te voy a dejar, muchas gracias por verme, muchas gracias por todo. Gracias 7Grid, gracias por todo esto, es algo maravilloso y hermoso. Todo viene muy, muy, pero muy bonito. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Bye.